Yo creí que la tigre será de la franquia ¡Vamos a bailar! ¡Trabajan, aguantan! Salud para Bartolomé Herrera Para Miguel Herrera Para Isaías Herrera Es un grupo solo De braillitos De Guatabamba Es el primero de mayo, diva ¡Salud, salud! ¡Salud, chileos! ¡Feliz aniversario! ¡Los amigas de la ropa! Se besita a ti por amargo Eres un padre de mi gracia ¡Y Miguelito! ¡Escúchalo bien! Se besita a ti por amargo Eres un padre de mi gracia Pero yo te voy Siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me detrás Yo te voy Siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me detrás Cervecita a ti por amargo ¡Ay, Dios mío! Por donde quiera que voy Con amigos Sin amigos Con mujeres Sin mujeres Tú me haces feliz A veces te quiero y te odio a la vez Porque me deja en ti Por tu culpa seré vecina Por tu culpa seré vecina Y perdido Y perdido La tiempo a se matar Y ahora me encuentro Abandonado Con mis amigos Y familiares Y ahora me encuentro Abandonado En la miseria Y en la pobreza Y hoy día celebramos mi cumpleaños ¡Sí! ¡Claro! ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Amor y enano! ¡Soy! Y hoy día nos amanecemos ¡Sí! La batidora, la batidora La batidora, batidora, batidora La batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora Bate que mate, el chocolate Bate que mate, el chocolate Bátelo, bátelo El chocolate, bátelo, bátelo El chocolate, el meneíto El meneíto, el meneíto El meneíto, meneíto, meneíto Sácotelo, sácotelo Sácotelo, sácotelo, sácotelo Agachaditas, agachaditas Agachaditas, agachaditas, agachaditas Agachaditas, agachaditas Agachaditas, agachaditas, agachaditas Agachaditas, agachaditas ¡Eh! Esas son las veces hay calentamiento, chicos ¿Cómo eres, Raúl? ¿Y eso qué dice? Baila ¿Qué, qué, qué, qué? Y goza Amor serrero Baila Córdoba, Perú Y goza Hoy es Salvador, Cueva Y esto es Con un reglizador ¿Sí? Mi amorcito Ven a mi lado Que te quiero Y debes saber Que sería Yo conmigo Es así, mamá Mi amorcito Ven a mi lado Que te quiero Y debes saber Que sería Yo conmigo Es así, mamá Te necesito más Porque dentro de ti Crecio un fruto de amor Y de tener a papá Te necesito más Porque dentro de ti Crecio un fruto de amor Y de tener a papá Lido de recuerdos Ay, mi amor Lido de naciones Baila Y goza Y vosotros, Miguelito Baila Y goza ¡Ey! Ahora, nuestra familia de Roca Ché Feliz aniversario Y bailando Sí Para Cristian Y el dulce Vamos a quedarse Las avenciones Vamos, Cristian ¿Cómo dice? ¿Qué, qué, 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 qué? Y mi amorcito ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 qué? Yo soy a tu pelo conmigo Y me goza a ser mamá ¡Eso! Mi amorcito Ven a mi lado Que te quiero Y debes saber Yo soy a tu pelo conmigo Y me goza a ser mamá Se bailan Se gozan Con amor Te necesito más Te necesito más Porque te juro de ti Te necesito un bruto de amor Que me dirá para la Te necesito más Porque te juro de ti Te necesito un bruto de amor Y que me irá para la Y ahora en el escenario Te necesito más Y ya voy a discutir Te necesito más Te encanta, sube y baja Te encanta, sube y baja Te encanta, sube y baja Yo quiero bailar con vos No hacer combo, no mar con vos Pero yo quiero bailar con vos No mar con vos, chumar con vos ¡Pero que rico! ¡No me los cueros! ¡No sean la cumbia! ¡No me los rivales! ¡Si supieras amor! ¡Ay Dios mío! ¡No me los cueros! ¡No me los cueros! ¡No me los cueros! ¡Para Rudy! ¡Para el dulce! ¡Enrique García! ¡Casi nos llegamos a las copas! ¡Bailarlo! ¡Gosarlo! ¡Bailarlo! ¡Gosarlo! ¡Bailarlo! ¡Gosarlo! ¡Bailarlo! ¡Gosarlo! ¡Bailarlo! ¡No me los cueros! ¡Ya no quiero saber más! ¡Ya no quiero nada! ¡Ya no quiero nada! ¡En la noche solito! ¡Sobre mi cama de oro! ¡Alga de alto recuerdo! ¡Y dos deseos juntos! Ya no quiero nada si estás conmigo Ya no quiero nada, amor, si no estás conmigo Parecido, campo Ya no quiero nada Yo no quiero casa Yo no quiero carro El día que muero, ¿para qué? No voy a llevar nada Para Andy García Transportes Cueva Báilalo, gozalo Báilalo, gozalo Báilalo, gozalo Báilalo, gozalo Si supieras que fuera, me causó todo el peligro Si supieras que fuera, me dejaste el sonido No quiero ser vivas Si supieras que fuera, me causó No quiero ser vivas No quiero nada En la noche sonido Sobre mi cama estoro Ale, al recuerdo Y los deseos tuyos No quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada, amor Si no estás conmigo Pero que baila con tu grupo Estamos creando Eso que dice Rico, rico Pero que que sabroso Tu chiquita, chiquititita Y así lo tienes Báilalo Y esto es Es amor cerrado Y eso que dice Escúchalo bien Ni a la buena Ni a la mala Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar ¿Cómo? Ni a la buena Ni a la mala Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar ¡Otra vez! Ni a la buena Ni a la mala Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar ¡La última! Ni a la buena Ni a la mala Yo no me voy a casar ¡El 20! Yo no me voy a casar ¡Ajá! Solo por acá para la gente Sonido Ritmo Letina ¡Suscríbete al canal!